Yo creo que estamos muy contentos por dos razones. Por una, de que el precio está muy bien. Entonces eso nos motiva a nosotros a que hay que recolectar todos los granitos de café, porque el precio en este momento, pues, para nosotros es la base fundamental del precio que está en la bolsa. Hoy está a 243 dólares, donde es un precio excelente para tener un precio. Lo que sabemos es que los precios no se mantienen ahí, ha sido un comportamiento muy cítrico, de sube y baja de los precios en la bolsa, pero son una base, una base para nosotros. Lo segundo es que Cope Aire tiene un 55% de que recolectamos la producción en el cantón, pues nos sentimos muy contentos porque estamos preparados en el beneficio, preparados con todos para ir a recolectar los caféses a los centros de copio. Y el productor, pues la cosecha está, se ve una cosecha buena, no hay una cosecha mala. Yo creo que hay zonas donde sí no floreó muy bien el café, pero hay otras donde hay una producción muy bonita y creo que la producción va a ser mejor que el año pasado. Así se expresó el presidente del Consejo de Administración de Copeagri RL sobre la cosecha café 2022-2023, que se está empezando y que se estima recolectar más de 220.000 fanegas en Pérez Celedón, de las cuales más de un 55% lo hace la cooperativa. Los buenos precios que se están teniendo esperan que motiven al productor, sobre todo porque ha habido muchos gastos por los altos precios de los insumos. Por los costos que tenemos en los agroquímicos, yo creo que los insumos en el café, que son el primer fuente de gastos que tiene el agricultor, están muy altos, muy caros, doble, más del doble hay veces, y eso nos tiene muy preocupados, con una esperanza de que si poco a poco vienen bajando los precios de las materias primas, ya yo creo que la uria viene para abajo, el fósforo sí no ha bajado, pero siempre la esperanza es de que los precios vuelvan a, no tal vez a lo mismo que estaba antes, pero ya a un precio más asexcible. El cambio de variedades está mejorando la productividad, por lo que también permitirá tener una calidad. Esperanzados de que esta cosecha venga a motivar al productor, el productor, el agricultor, tiene que motivarse, y solamente motivándose es que la actividad en que él está sea rentable, eso es lo que queremos nosotros, siempre hemos estado desde Compe Agri con una política de llevarle al productor, de que cambie de variedades, que tenga unas variedades que sean, porque hay que alzar la productividad, la productividad se alza con una buena asistencia, con unas variedades que sean productivas y que sean un poquito resistentes a las enfermedades, como en este cantón, como en el caso de La Roja, pero sí, en este momento el Icafé y Cope Agri han hecho un trabajo muy bueno en investigación de variedades de café, y yo creo que ya tenemos en este momento muy buenas variedades de café para poder llevarle al productor o tenerle al productor para que él tenga en su finca una mejor productividad, que es lo que buscamos nosotros. La única forma de bajar los gastos y los costos es alzar la productividad. Así que se están haciendo trabajos en conjunto con el Icafé para renovar las plantaciones.